Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con Adidas, veloces como Puma, el Undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces, prendo el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luce, no es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que las use Evita el delay, que si no te ponchamos te damos doble play No existe replay, son Miami sin labrón y güey Nos vamos a switcher